Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. El nombre de Santiago Ormeño sigue sonando con más fuerza para integrar la selección peruana en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca. El delantero mexicano peruano pasa por un excelente momento con el Puebla, el estratega de la bicolor, reveló a un medio del país azteca si realmente existe interés por el jugador de 27 años. Yo todavía nunca he tenido contacto con el jugador, nunca he tenido un diálogo con el jugador todavía. Él ya ha pasado por acá por el fútbol peruano, él ha tenido una actuación en el fútbol peruano, ya se lo conoce aquí, porque ha jugado en un equipo de acá del Perú. Pero lógicamente este presente de él es diferente a la edad, como es al momento actual, a lo que a él le tocó vivir en Perú, cuando le tocó jugar. Hoy es un presente importante, no de Ormeño, o sea, por lo menos desde lo que él está haciendo, me parece que es diferente a cuando le tocó estar acá en Perú. El DT de La Blanca y Roja elogió la destacada actuación de Ormeño y resaltó que no le cierra las puertas a nadie en la selección. A la selección no le cierra la puerta a nadie, o sea, imagínense que yo como entrenador de la comisión no le cierro la puerta a nadie. Ormeño es un jugador que tiene la posibilidad de vestir la camiseta de la selección, si es del interés de él y todo ese tipo de cosas, o sea, por supuesto que es un jugador que está siendo seguido en estos momentos, ¿no? O sea, iremos viendo a ver en qué momento yo normalmente, o sea, doy una lista primero que abarca a la mayoría de todos los jugadores extranjeros, entonces en la cual Ormeño tiene chance, pero a partir de ahí después empezamos a detallar la lista de definitiva que también tenemos tiempo. En Matute tenían agendada la fecha de hoy como el inicio de los entrenamientos presenciales de Alianza Lima de cara a lo que será la temporada 2021, donde los grones disputarán la segunda división, salvo el tasfalle a favor de los íntimos, en ese caso retornarían a la Liga 1. Pero regresando al párrafo anterior, cuando los grones se disponían a iniciar con sus trabajos, tuvieron que abandonar las instalaciones del Alejandro Villanueva, es decir, las prácticas no se concretaron. Recordemos que en la noche del último miércoles, la Federación Peruana de Fútbol notificó al cuadro victoriano que no tenían la autorización para comenzar con sus entrenamientos pactados a partir de las 8 y 30 de la mañana del jueves. La federación argumenta que a pesar del cumplimiento con los protocolos de bioseguridad requeridos, hacía falta la validación de las pruebas médicas y la autorización del Instituto Peruano del Deporte. Una vez más, Pedro Aquino volvió a demostrar que pasa por un extraordinario momento en México, repitiendo la gran labor que realizó el último fin de semana. En esta ocasión, América visitaba a Tijuana por la novena jornada y nuestro compatriota ya avisaba en los primeros minutos del segundo tiempo con este remate. Hasta que a los 22 minutos, Pedro Aquino aprovechó un rebote para acomodar el balón y con un fuerte remate vencer al portero Jonathan Orozco. Era anulado por una posible mano, pero tras revisión del VAR, se validó el gol, abriendo el camino del triunfo el mediocampista peruano para las águilas. Y a los 37, Henry Martín aseguraba otro importante triunfo para el América, donde nuestro compatriota volvió a redondear otra notable actuación, anotando por segundo partido consecutivo, y la prensa mexicana sigue rindiéndose a los pies de nuestro compatriota. Mañana viernes 5 de marzo, desde las 5 y 30 de la tarde, Universitario de Deportes hará su debut en la Copa Libertadores Femenina 2020, que se desarrollará en Argentina. El conjunto dirigido por el estratega peruano Juan Pablo Durán se medirá contra el América de Cali. Hoy, las Leonas realizaron su segundo entrenamiento en suelo albiceleste, quedando listas para el choque que sostendrán frente a las cafeteras. Durán definió el once titular en las instalaciones del Club Deportivo Español, recinto donde entrenará el conjunto crema hasta que concluya su participación en el certamen continental. La Copa Libertadores Femenina se llevará a cabo entre el 5 y 21 de marzo. 16 equipos competirán por quedarse con el trofeo. Universitario de Deportes integra el Grupo A junto a Corinthians de Brasil, América de Cali de Colombia y el Nacional de Ecuador.